...de la calle Juan B. Justo. Ana es la propietaria de dicha vivienda y la tenemos en línea para charlar con ella a través de tu radio. ¿Qué tal, Ana? Buen día. Hola, ¿qué tal, Danilo? Buen día. Agradecerte primero por este contacto. Sí, está bien. Estuve medio complicada la mañana porque recién se estaba haciendo científica, por eso no los atendía al celular. Está perfecto. Ana, contanos cuándo fue esto. Ayer a las 6 de la tarde más o menos llego de trabajar y me encuentro con que habían barreteado la puerta. Vos vivís en Juan B. Justo, ¿verdad? Juan B. Justo y Acevedo. ¿Qué te llevaron, Ana? Es una risa. Me llevaron un cuchillo eléctrico y después me di cuenta anoche de una videocasetera del año 2000, ¿te acordás? Sí, las de los VHS. Exactamente. Que la tenía como una reliquia, ¿viste? Me la gané en un sorteo en el trabajo que estaba antes. Sí. Me acuerdo que fue cuando falleció Rodrigo, justo. Ajá. Y me compré un televisor para poder usar la misma marca para grabar las cosas que pasaron de Rodrigo, porque mi hija era fanática de Rodrigo. Bueno, se llevaron eso y el cuchillo eléctrico. Qué bárbaro. ¿Y te revolvieron toda la casa? Es solamente donde duermo yo, me revisan. Esta es la segunda vez que me lo hacen. Yo recuerdo, a vos también en la otra oportunidad, ¿no te vieron llevada una multiprocesadora y algo por el estilo? Sí. ¿Era tu mismo caso? El mismo, el mismo que viste, Carlos. Sí, el 24 de julio, para ser más exacta. Que supuestamente un sujeto se lo llevó una chica, lo estaba esperando. Sí, sí, eso es lo que me dijo un vecino, que él no le daba más de 12 años a la nena que estaba arriba de la moto esperándolo. ¿Pero es que es un enseñamiento con vos o algo? Mirá, no sé, yo creo que si empezás a descartar, es muy sospechoso, porque fíjate que la otra vez fue el 24 de julio, yo cobro el 5, el 7, soy docente, ya al 10 no tengo más plata. Ahora, 17 de octubre, ya no tengo, aparte uno no guarda la plata en la casa porque cobra, va y paga. Pero está todo lo que vas a guardar. Sí. ¿Qué vas a guardar? Claro, y los papeles de mi auto estaban tirados, están en un sobre que dice papeles del Forca, tirados en el suelo. Los papeles de la casa, o sea, yo creo que están buscando algo, pero no te sé decir bien qué. Porque además es extraño que puntualmente vayan directamente a la habitación, ¿no? Sí, sí. Y el cajón de la cómoda, los cajones del ropero, el cajón de la mesa de luz. Siempre afuera, tirado todo en el piso. ¿Vos tenés problemas con alguien? ¿Tuviste algún inconveniente con alguien que lo puedas atribuir o sospechar con relación a esto? Tengo conflicto, un conflicto familiar, pero yo no voy a acusar a alguien que no tengo pruebas, ¿me entendés? No puedo, no puedo decir... Sí, sí, no podés, digamos, sospechar de alguien puntual. Claro. ¿Pero eso te llama la atención? Me llama la atención, mucho me llama la atención, porque, a ver, tengo un DVD, no se llevaron el DVD, se llevaron la videocasetera. Tengo, qué sé yo, algo que es más nuevo, unos parlantes, viste, que usás con la computadora, eso... Sí. Qué sé yo, salen 2.000 pesos, los podés vender en 1.000, bueno, eso no. ¿Una impresora? No, tampoco. Qué sé yo, no tengo plasma, tengo un televisor del año 2.000, que te dije. Pero, viste, no sé, te sale más caro, o lo vendés más fácil, un juego de rumi y buraco que salen carísimos, y se van a llevar un cuchillo eléctrico y una videocasetera, viste, ¿no? No. No, no tiene explicación. Ah, y como si fuera eso para reírte, que el policía anoche se reía, pobre. Una bondiola que tenía en la heladera, que yo trabajo en una escuela agraria. No, no te puedo creer. Y sí, y los chicos habían preparado, compré para colaborar con la escuela, tenía la heladera, abro la heladera y faltaba la bondiola. Esto es una cosa increíble. ¿Y por dónde entran? ¿Por la puerta? La vez pasada me rompieron la puerta de atrás, que tenía dos trabas. Esta vez barretearon la de adelante. Qué bueno. A las seis de la tarde, digo, nadie ve nada. A las siete de la mañana, cuando yo me voy, que anda todo el mundo, ¿me entendés? O sea, que van los chicos a la escuela, que va toda la gente a trabajar, ya está de día. O sea, tuvo todo el tiempo, todo el día. De las siete de la mañana, que yo me voy, hasta las seis de la tarde, que vuelvo. ¿Vos crees que es alguien que conoce tus movimientos? Sí, sí. Aparte saben que no está el auto, no estoy yo. El que afana o el que se mete en una casa porque te mandan a buscar algo, tiene todo el tiempo del mundo. Uno no. Yo no me puedo poner a espiar al vecino a ver sus movimientos porque yo estoy todo el día trabajando. Sí, sí. ¿Y el barrio cómo es? El barrio es tranquilo, qué sé yo. Yo viví toda la vida acá, mi vieja vivió toda la vida, nunca se murió con ochenta y pico de años, nunca le barritieron la puerta. ¿Me entendés? Sí, sí. Pero, insisto, es extraño que lo que te está pasando, sobre todo desde hace un par de meses de esta parte. Claro. ¿Qué te dijo la policía, Ana? Y no sirvió ninguna huella de todo lo que nosotros creíamos que por ahí con la mano engrasada de la hondiola que había dejado marcado, no sirvió nada. Qué bárbaro. Esto no lo relaciono para nada con lo que me pasó con Lucero, por las dudas te digo. No, no. Ah, claro, yo no lo dije, es cierto. Ana es la persona que denunció, digamos, la primera mujer que efectivizó la denuncia formal en la comisaría. La que está por la olla, digamos. Exactamente. O sea, cuando escuchamos su testimonio, empezamos a partir de ahí con todos los otros testimonios. O sea, eso, digamos, lo descartás. No, sí, no, no. No tiene nada que ver, no. Ajá. Ana, ¿y qué vas a hacer a partir de ahora? Porque vos, o sea, tu vida tiene que continuar, tu trabajo. Sí, tengo que seguir siéndome porque si no laburo no como, no pago la deuda, nada. Ahora la puerta que me habían preparado de rejas para poner atrás, me la vino a colocar un muchacho ahora a la mañana en la puerta de adelante. Claro. Y bueno, y la puerta de atrás la clausuro del todo y bueno, y eso. Es increíble, que tenga que vivir encerrada en tu casa es una cosa que no se puede creer. Sí, justamente el otro día yo le decía a una compañera de trabajo que siempre me dicen que por qué no me voy a vivir a San Pedro. Digo, no, porque dentro de todo Valadero está más tranquilo que San Pedro. Pero además que por cuatro o cinco delincuentes no puede ser que la gente tenga que tomar la iniciativa de irse, vender sus cosas, dejar su arraigo, es una cosa ilógica. Sí, es una cosa de locos. Ana, te agradezco mucho la gentileza de habernos atendido. No, por favor, Danilo, gracias a ustedes. Gracias, sé que tengas muy buen día. Gracias, igualmente. Parece increíble, ¿no? Pero la verdad que tener que tomar una decisión de esas características y vivir encerrado en tu casa.